El Madrid más sonírico y romántico se exhibe estos días en Bogotá de la mano del fotógrafo Fernando Manso. Madrid no es Florencia, no es Venecia, no es París, no es Amberes, no es Brujas. O sea, es una ciudad que está bien, pero no es plásticamente, no es maravillosa. Hijo de arquitecto y de personas muy relacionadas con el mundo de la cultura, Manso es un fotógrafo a la antigua usanza. Entonces, bueno, pues me dieron el proyecto y tardé un año y medio en hacer 110 fotos. Imagínate lo lento que trabaja. Entonces, lo primero que hice fue dos meses preparándome documentación, sitios, luces, y va apuntando qué sitio era ideal y con qué sombra, con qué luz. ¿Y qué mejor manera de rememorar el viejo oficio de los fotógrafos utilizando la antigua cámara Ebony de gran formato? En el fondo es muy sencillo, porque es un fuelle. Detrás se ponen la placa, la placa que antiguamente, hace más de 70 años eran placas de cristal, y ahora es una placa de negativo. Y lo que hago es cambiar el objetivo y trabajar como artesanalmente. La exposición de Fernando Manso puede visitarse hasta mediados del mes de septiembre en el claustro de San Agustín de la capital colombiana. El fotógrafo madrileño va a aprovechar además su presencia en Bogotá para elaborar un trabajo similar sobre esta ciudad, con la intención de exponerlo a lo largo del próximo año en Madrid.